Un placer saludarles este miércoles 23 de noviembre del 2011, que bueno que está aquí en el dictamen en línea. Vamos con la información y le comento que aún se desconoce a cuánto ascenderán los gastos de organización del Carnaval de Veracruz en su edición 88, confirmó la alcaldesa Carolina Gudiño Corro, quien recalcó que la cifra total se dará a conocer una vez que concluya el diálogo con posibles patrocinadores. De acuerdo a los patrocinios que existan, ya se ha creado un comité que estará invitando a todos los empresarios a que participen, depende también, depende mucho del número de patrocinios que se logren, el hacer un análisis de los artistas que estarán también participando y de ello dependerá saber finalmente cuál será. La Asociación Civil Somos Más Decididos firmó este miércoles un convenio de colaboración con la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos. El objetivo es incluir a los miembros de esta organización dentro de un ambicioso proyecto ambientalista. Nos hemos dado cuenta que realmente los empresarios están dispuestos a querer trabajar en conjunto con la juventud y de que nosotros vayamos aprendiendo cada vez más para realmente tener esa experiencia que tanto dicen que los jóvenes no tenemos y de que los jóvenes realmente estamos comprometidos por esta causa propiamente. Los balances positivos y negativos en torno a la aplicación del programa Buen Fin siguen saliendo a la luz y es que la Federación de Cámaras de Comercio afirma que existieron detalles que no debieron suceder. Fue un 30% el incremento de la venta y vino a reactivar a los comercios que llevábamos un año muy malo. El Partido Acción Nacional podría perder el 30% de sus 160 mil miembros activos en el 2012 durante la renovación del padrón de militantes, reconoció el secretario general del Comité Directivo Estatal, Marco Antonio Núñez Márquez. El PAN en el estado de Veracruz tiene 160 mil, pero ahorita queremos actualizar el padrón, a lo mejor un 30% no se refrende, el 70% que quede, pero eso no quita que sigamos lo que se refrende, sino que las puertas están abiertas para cualquier ciudadano. El consejero estatal del Partido Acción Nacional, Luis Eduardo Pineda García, declaró que en las elecciones internas el blanque azul cuidará, no beneficiará a ninguno de los precandidatos que contenderán por la Diputación Federal en los comicios del 2012. Solicitamos al Comité Ejecutivo Nacional que todo se apegara a la determinada convocatoria, como lo marcan nuestros estatutos, para que no hubiera rescoldos, para que no hubiera posibilidades que algunos decidentes imprimieran ahí su desorden y pudieran querer manejar alguna encuesta o alguna designación. La Asociación de Transportistas de Veracruz está de acuerdo con que el tránsito del estado retire de las calles las rutas de transporte que circulen con unidades chatarra, así lo comentó el titular de la organización, Mario Olvera de Gasperín. Todos los carros de todas las organizaciones se detengan y más si son carros viejos. Nosotros no estamos apoyando que no se detengan los camiones o se saquen de circulación los camiones en mal estado, que se saquen. Las tarifas se están respetando, todos están respetando las tarifas. Lo que no se está es tratando de invertir como nosotros lo estamos haciendo para mejorar el transporte. La ocupación hotelera en la zona conurbada de Ramírez de Cabotillo registró un repunte del 22% durante el fin de semana largo en el marco de la Revolución Mexicana. Claro, porque mucha gente vino de los alrededores de, ¿qué les diré? Vino gente de Jalapa, Algorado, Cozamaloapa, Tlacotalpa y sí se quedaron una o dos noches. ¿En comparación con los fines de semana anteriores, ¿en cuánto incrementó? Como un 22%. En información nacional, un alto funcionario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es acusado de haber falsificado documentos y manipulado sellos, con el objetivo de avalar el registro de un préstamo para Coahuila con Bancomer por 550 millones de pesos, sin que existiera expediente y usando información de un préstamo para un municipio de San Luis Potosí. El ejército egipcio ha enviado tres carros blindados a la calle Mohamed Mamoud, centro de los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes de la plaza Tahrir del Cairo, para cubrir el repliegue de la policía, cuyos agentes están siendo sustituidos por soldados. La Asociación Sindical de Pilotos Aviadores informó que tras la salida de Iván Barona de la Reestructura Mexicana de Aviación, continuarán en la búsqueda de un inversionista, ya que existen otros grupos interesados en la firma. Es importante señalar que hay otros grupos interesados y que el proceso se mantiene dentro de los tiempos establecidos por la ley, expuso la asociación en un breve comunicado. El tenista español Rafael Nadal recibió sobre la pista del O2 Arena Londinense, donde estos días se juega la Copa de Maestros de Londres, el premio Arturage, a la solidaridad en reconocimiento a la labor que realiza su fundación. El mallorquín se sumó a una lista de nombres que han recibido el galardón, incluye al también tenista español Carlos Moyá, el propio Federer y al expresidente sudafricano Nelson Mandela. Actualmente existe una campaña para que los Muppets sean los anfitriones de la gala de los Oscars en el 2012 y a través de las redes sociales un grupo de gente se está uniendo para que esto sea posible, pero por lo pronto el viernes comenzará oficialmente lo que podría ser su reingreso triunfal a la fama. Y mire usted, huesos de antepasados del ser humano de casi 2 millones de años contendrían todavía fragmentos de la piel sobre ellos, informó la revista New Science. Los restos corresponden a dos ejemplares de astrolupitecos Cediva encontrados en Malapa, Sudáfrica. De acuerdo con los expertos, se conservaron porque habrían experimentado una modificación natural. Si el hallazgo se confirma, sería la primera vez que se encuentran tejidos blandos de un homínido tan antiguo, lo que permitiría a los científicos estudiar el ADN de nuestros ancestros evolutivos en forma directa. Es todo por hoy, nos vamos. Recuerde, mañana jueves lo esperamos aquí en el Dictamen en Línea. Pásenla bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!